Hablando un poco de tu trayectoria, sabemos que el Garage y todos esos programas y canales tan reconocidos siempre te tienen en cuenta, sos una voz de consulta a la hora de hablar de este tipo de mecánicas, de vehículos. ¿Eso debe reconfortarte después de todos estos años luchando y disfrutando para tener estos ejemplares? Sí, es verdad, pero no solamente eso, sino la gente te va, la gente te va, la misma que tienen los autos, que quiere armar uno, siempre va, consigue el teléfono y me preguntan, me consultan y trato de orientarlo en lo que yo más o menos sé, ¿no es cierto? Y con respecto al canal también, siempre nos llaman a ver cuando hay un evento para ir o para quién puede tener algo, para filmarlo o hacer alguna nota, ahora están por venir, van a venir y quieren hacer una nota y bueno, yo les voy a traer algunas motos antiguas y... ¿También estás con las motos? Sí, muy poco, porque lo que a mí me apasiona es esto, pero vamos a hacer unas motos de uno de Chivilcoy, uno que le dicen Pirulo, después vamos a traer una nota de una moto que hizo uno de Chacaduco, que le puso un motor Villa bicilíndrico, que cuando vean la nota esa es bárbara, y después también quiero que le hagan una nota a Billy Cilia, que ha hecho algo maravilloso, es espectacular lo que ha hecho. En cuanto a las motos voy también, si lo traigo invitaron para ir a Azul también, pero siempre trato de andar más con los autos. Pepe, te pregunto ahora, yendo al plano económico, ¿es muy caro reconstruir un auto de estas características? Porque sabemos que lleva mucho tiempo, pero... digamos, al ver toda la tecnología que vos estás utilizando, al ver todo lo que vos estás trabajando y todo lo demás, debe tener un costo. Mirá, sí, lo que pasa que, lo que vos decís, si vos tenés que armar uno, sí, te sale mucho, porque esto, no hay más chapista que pueda hacer esto, ¿no es cierto? No hay más mecánico, no hay más pintor, ¿por qué? No porque no lo quieran hacer, porque con esto se pierde mucho tiempo. Claro. Y tiene que cobrar mucho más. Aparte de cobrar mucho más, no sé, yo por ejemplo tengo un buen mecánico, que es Carlito Bracamonte, que es una barbaridad. Después tengo un chapista, que es de Chacabuco, David Martínez, también, que es una barbaridad. Yo le recomiendo siempre. Después el tapicero lo tengo en Capilla del Monte. Y todos están con uno en ese sentido, pero sale muy caro, muy caro. El mantenimiento es mínimo, porque yo le hago el mantenimiento, le hago las terminaciones, le hago todas esas cosas, las hacemos nosotros con Marcelo, ¿viste? Sí, sale caro. Hoy no conviene restaurar un auto antiguo. ¿Y la familia qué dice? La familia me sigue. No sé hasta cuándo, pero bueno. Ya lo acostumbraste, ¿no? Sí, ya están curados de pan. Pepe, ahora tenés un encuentro, nos contaba tu señora, que se van en estos días a Uruguay. Sí, vamos a la floresta, ahí cerquita de Punta del Este, ¿no es cierto? Tenemos un amigo ahí que, bueno, esta vez van a ser muchos autos, van a ser como 60 autos. Y de acá del Salto vamos a César de Simones con las Adrianas y, bueno, y yo también, ¿no es cierto? Y Marcelo también va a ir. Ahí vas a representar a nuestra ciudad en otro país y mostrando lo que se hace en Salto. Exacto. Si bien es cierto que yo ya hace 5 años que voy ahí, ¿no es cierto? Siempre se hace en febrero. Incluso, te digo más, hay algunos febreros que cayó justo el día de mi cumpleaños y, bueno, me festejaron el cumpleaños ahí. Ya sos un tipo conocido del ambiente. Sí, sí, somos conocidos hace un montón, un montón de años, ¿no es cierto? Porque ellos vinieron a Salto.